Hola, buenas tardes a todos. Hoy os traigo un opinando porque nadie me lo pide y regalando porque tampoco me lo pide. A mí me han regalado una serie de tarjetas de regalo de diferentes tiendas online como es Amazon, iTunes, App Store, Google Play, un cheque regalo. Evidentemente yo lo quiero es regalarlo a vosotros. Por lo cual voy a regalar una tarjeta de regalo por 20 euros de Amazon, pero de Amazon España. Una tarjeta de regalo por valor de 25 euros de iTunes, de la App Store o de la Mac Store de Apple, ¿de acuerdo? Y de la Google Play por un valor de 15 euros. Son las tres que me han regalado de momento. Y la verdad es que os quiero regalar a vosotros y no quiero regalarlo, por lo cual lo voy a hacer todos los meses. Sortear todos los meses o ya ver si hay más o no hay más, ¿de acuerdo? Iré haciendo vídeos aparte, ¿no? O sea que de momento regalaré una por mes, ¿vale? Después de regalarla, o sea, después de que participéis en el concurso, evidentemente se sorteará el día uno de cada mes. O sea que os queda muy poco tiempo para la primera. Con lo cual os voy a dar hasta el día la primera, que va a ser la primera va a ser elegir. O sea, podéis elegir entre una de esas tres. Voy a regalar una de esas tres que os he hablado antes. O podéis ver aquí. O pues la base. Aquí debajo del vídeo os dejo lo que es la base, por lo cual podéis verla... podéis elegir una de esas tres. Todo el mundo de Apple ni todo el mundo de España para la de Amazon, ¿vale? O sea, los siguientes vídeos pues irán sorteando las otras dos. Se elegirá aleatoriamente mediante alguna aplicación que hay en internet. Me enteré todos los nombres, le daré un botón y me sacará el nombre aleatoriamente. Todo eso lo grabaré en vídeo para que lo veáis y que parezca un poco más legal, ¿vale? Eso sí, tenéis que seguir las bases que ponen abajo. O sea, tenéis que ser suscriptor del canal, ser seguidor de la página de Facebook, ser seguidor mío de Twitter y escribir una frase tanto en el muro de Facebook como en Twitter que os dejaré abajo, ¿vale? Que estéis concursando la tarjeta regalo de nuestro canal iTimeLapse, ¿vale? Ya, efectivamente es eso. O sea, solamente os quiero regalar esas cosas trayendo un concurso por mes, ¿vale? Antes no lo he comentado o si lo he comentado, no me acuerdo. El caso es que estará seguramente comentado. He dicho que va a ser a primeros de mes, día uno, pero este mes, como vamos a empezar muy tarde, porque estamos un mes muy corto, muy avanzado, dejaré que la gente se apunte hasta el día 10, con lo cual el primer sorteo será el día 10 de marzo, ¿vale? De este 2015. El siguiente ya sería, no sería un mes, pero sería el día 1 el siguiente mes y el siguiente, que es el más largo, sería el día 1 del mes siguiente, ¿de acuerdo? De hecho, lo haré en el sorteo de eso y solo tenéis que seguir la base. Yo grabé un vídeo, evidentemente, en cuanto sea el día 1, que a ver quién le ha tocado y me pondré en contacto con él, de tal forma que puedan ver, que puedan ver que se lo ha regalado. Y si la persona a la que se le ha regalado puede hacer un vídeo y mandármelo para que lo ponga en el siguiente, perfecto, sería la leche. Bueno, pues de momento solamente eso. Las bases las tenéis aquí debajo y más o menos lo que yo he hablado, pero para que no tengáis que buscarlo mucho, he puesto en la descripción del vídeo. Espero que os guste y, bueno, a seguir intentando que me regalan a mí para que yo os pueda regalar a vosotros. Hasta la próxima. Que esto ya no ha sido ni un hablando porque nadie me lo pide, o sea, ni un opinando porque nadie me lo pide, ni nada. Ha sido una mezcla, ¿vale? Ya os lo comenté en la muerte del canalejo macho y obtení una sorpresa para esta semana y esta es la pequeña sorpresa. No, pues, que es un regalazo ahí de... como ha estado portátil o de un iPhone, no, pero bueno, es lo que me ha regalado y yo quiero regalarlo a mi suscriptor. Así que, gracias por todo, con CUSAD, haces promoción del vídeo y seguiremos intentando sacar cosas para vosotros. Gracias por escucharme, por aguantarme y hasta la próxima.